La Municipalidad de Patagones informa Se reinauguró la cancha del Polideportivo Municipal El pasado sábado en horas del mediodía El jefe de gabinete Fabio Bettinelli En representación del intendente José Luis Sara Presidió el acto de reinauguración de la cancha de césped Del Polideportivo Municipal en Carmen de Patagones En este marco se rindió un homenaje y agradecimiento a Tono Magaña Ex deportista y al profesor Pedro Rivera A quienes se le otorgó un presente por ser motivadores Del proyecto original de dicha cancha Al referirse al acto, la directora de Deportes, Eliana Puñaloni Agradeció a todo su equipo, a los alumnos de la Universidad de Río Negro Que acompañaron dicho proyecto de reactivación Y a las escuelitas de fútbol de Patagones Que participan de las actividades deportivas municipales Por su parte, Bettinelli felicitó al equipo de Deportes Municipal Destacando que el compromiso de nuestra gestión con el deporte Es muy importante, ya que constituye una herramienta de inclusión Y contención para niños y jóvenes Apoyo escolar para el nivel primario en el barrio Bicentenario Hoy lunes 6 de junio La Secretaría de Desarrollo Social Comienza a dar acompañamiento a las trayectorias educativas de nivel primario Para los niños que necesiten ayudas con las tareas de la escuela Se dictarán los lunes y miércoles de 16 a 18 horas En la Comisión de Fomento del Barrio Bicentenario Las inscripciones se tomarán hoy mismo, lunes 6 En la sede del barrio y los cupos son limitados El operativo de limpieza se traslada al barrio Colonia Ferroviaria En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios Se informa a la comunidad que los días lunes y martes 6 y 7 de junio El operativo de limpieza se trasladará al barrio Colonia Ferroviaria El servicio es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas De los residuos voluminosos no domiciliarios Para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Gestión José Luis Sara Intendente El Salvador El Salvador El Salvador Gracias.